San Basilio de Palenque San Basilio de Palenque es un corrimiento ubicado a unos 60 kilómetros al sureste de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Sus cerca de 3.500 habitantes son poseedoras de un importante legado cultural que con mucho esfuerzo han logrado conservar. El 2 de noviembre de 2004, el Ministerio de Cultura de Colombia declaró la expansión cultural de Palenque, de San Basilio, como bien de interés cultural de carácter nacional. Poco después del 25 de noviembre de 2005, la UNESCO proclamó el espacio cultural de San Basilio de Palenque con obra maestra del patrimonio oral y material de la humanidad. Estos reconocimientos han permitido, por un lado, hacer visible la cultura palenquera a los ojos de Colombia y del mundo. Por otro, es el resultado de los esfuerzos de la comunidad por forjar su identidad. La historia de este esfuerzo es la historia de las incansables luchas que los palenqueros han librado a horas de ser reconocidas como una cultura diferente y única. El espacio cultural de San Basilio de Palenque La palabra palenque hace referencia a la especialidad levantada por los esclavos negros fugitivos durante la época colonial para refuerzos de sus perseguidores. El de San Basilio es un palenque fundado en el siglo XVII por un grupo de cimarrones que bajo el comando de Domingo Biojó, también conocido como Bencos Biojó, huyeron para recuperar su libertad. A pesar de las hazañas de insignes, personajes representaron pueblos afrodescendientes potentes de la corona española, convirtiendo así el primer pueblo en América. De los muchos palenques que se dirigieron durante aquella época, solo de San Basilio sobrevivió hasta nuestros días. Junto con la leyenda de Bencos Biojó, la tradición del mantenido vigente se relató y prácticas que se han incorporado con el tiempo al imaginario palenquero y se manifiestan en el diario vivir de su gente. Realmente, las raíces africanas se complementan con elementos cristianos que le dan a las tradiciones palenqueras un carácter sincrético. Es así como se cuenta la historia de San Basilio, cuya efigie está siendo transportada desde el pueblo de San Agustín de Playa Blanca, pero al contrario del palenque, se quedó atorada en el barrio y no hubo manera de desenterrarla. Para los cimarrones se trató de un persagio razón por la cual decidieron incluir el nombre de San Basilio, su santo padrón en el palenque. En Colonia existe un término muy particular que define la característica y cultura de parte de la población nacional. Se trata de palenque, lugar poblado por cimarrones, esclavizado africano, fugado de la régimen esclavista durante el periodo colonial, el sistema constructivo de las cosas de palenque, lo constituyen la Palma Mar Galata y Bejúco Malibú. El departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena, se encuentra Palenque de San Basilio o San Basilio de Palenque, judicialmente en un corregimiento adscrito al municipio de Mate, en la falta de los Montes de María. San Basilio de Palenque es conocido porque marcó la historia del siglo XVIII, pues fue el primer pueblo de esclavos negros en América que se liberó de la corona española. Tiene una población de aproximadamente 3.500 personas y limita con los municipios de Maldalena, San Cayetano, San Pablo y Palenquito. Un poco de la historia. El periodo más antiguo del Caribe es palenque, una variedad reestructurada del español descendiente de la lengua hablada por los esclavos empleados para construir fortificaciones en Cartagena de Indias durante el final del siglo XVI y principios del siglo XVII. Según Sandoval, esa lengua estaba basada en el portugués reestructurado de Sao Tome en la Guinea, donde muchos de los esclavos de África y continental tuvieron que esperar a ser embarcados para el nuevo mundo. En 1603, Domingo Viojo, de quien se dijo que fue el rey de África, dirigió a unos 30 esclavos fugados hacia los pantanos y selvas donde construyeron una aldea fortificada en Opalenque. Con otras fortalezas, la suya se convirtió en refugio para otros esclavos fugitivos y en una base para sus correías contra los colonos europeos. Tras más de 100 años de lucha, inmediatamente los españoles reconocieron los derechos del palenque a gobernarse por sí mismos a cambio de terminar con la correa y a coger lo fugitivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!